hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol pasión y cantera tenemos partitazo buen partido giren bien ajax final de copa de holanda para darle un cierre a la temporada temporada que la terminamos desde que nos vimos por última vez cuando le ganamos a ps 22 en 3 a 1 después tuvimos 2-0 ante el emmen 1-0 ante el william chu 3-1 ante excelsior 2-0 granigen 2-0 vistece 4-2 en el último partido contra de grafjap nada nos queda utrecht en la última fecha de locales para cerrar la temporada pero temporada que ya nos tiene obviamente como campeones 33 partidos jugados 33 ganados 99 puntos obviamente 73 gones a favor 10 en contra ya definidos en la liga los puestos a champions será ajax directo y psb indovin en rondas previas perreiro y luke de jong los dos del psb los goleadores de la liga por ahora con 17 jacques y es de gran arremetida en el final está con 15 gravenberg sigue como el mejor jugador de la liga perdió el segundo puesto magallan con bergwis del peydenard pero nicolás tagliafico además se ha sumado a la tabla de goleadores este nada venimos bastante bien el emmen ha sido el primer descendido quedará definir a ver los puestos que van en el playoff por descenso fortuna sitar este velo groningen son los que están más comprometidos william chuuk prácticamente salvado nada tenemos este este torneo contra un equipo de mitad de tabla para abajo la idea es ganar pero tampoco es algo recurrente a lo que hicimos en la temporada digo no no es algo que importe mucho ojo el objetivo está cumplido quiero llegar al final pero bueno la idea va a ser ganar aparte del doblete pero sin estresarme así que bueno vamos a ir a la selección de equipo vamos a pasar al partido después el después de esto la idea va a ser armar un episodio con el final de la temporada con el presupuesto a fichar y con lo que voy a querer para que ustedes en los comentarios puedan darme ideas o recomendaciones en fin ese tipo de cosas este así que bueno nada eso para hoy vamos a poner el equipo que va a ser casi de memoria magallón está falto de fútbol estos ya vienen con fútbol así que voy a mantener este equipo que está bastante bien físicamente además así que me voy a jugar con ellos más rawi ya podría estar para jugar por su banda pero todavía le falta perjurs seleccionó feo tendrá para 10 semanas afuera como mucho este ya hace un par de partidos que se lesionó el probado está como pronto pero me da lo mismo tenerlo o no al menos digo en el equipo christensen ese que podría jugar pero también está bastante falto de fútbol porque llega recuperado de otra lesión más cuando estaba recuperando de una lo mismo me lo pasará también volviendo así que no hay mucho de dónde de dónde sacar ya que no va a estar del crua del equipo vamos a meter a sacar a aquel camp y meter a sin graben por carril izquierdo por las dudas si si sucede algo nada va dolbert delantero joven hits va a descancer un poco estar un poco en el en el banco así que qué bueno vamos a ver qué sucede vamos a ir con ofensiva vamos a ir con esta táctica vamos a intentar cuidarnos un poco pero intentar hacer nuestro fútbol así que bueno este es el equipo nadie marca todos atacan vamos a ver qué sucede vamos a ver muy bien estamos pronto ya han en el arco del giren bing boomberg pieri joe florianus charles torsby jonsen blab van bergen y gordler los 11 que planta el equipo rival en el banco así como conocido al menos por mí no nadie en el banco no esté con yo no les dije pero bueno varela magallán grabenberg hovel hitchcomer neres un nissen christensen la viad cherny más raúl y sin graben vamos a ver qué tal nos va en este partido vamos a intentar ganar por la afición que hemos sido el equipo que más gente ha llevado también tenemos el estadio más grande por supuesto pero con casi un promedio del 98 por ciento de ocupación así que interesante tenemos túnel pero vamos a mandar al segundo y ya tenemos fútbol de rojo nosotros de azul medio pálido casi un gris a su lado ellos de light con la pelota toca tras paro nana primeros 10 segundos de partido arranca la final de copa alemana en de que en la cancha del fey en or en rotardam vamos a ver si podemos meter el segundo título de la temporada por lo pronto a los primeros 10 minutitos nada está y les pico con el lateral bastante pararia pero nada de ellos blab va para gordler con la bocha se frena espera que pasen pasan los rivales tiene hueco para pasar solo colazo de plato y ahora echarle más ganas ya 10 minutos primera jugada de ataque gran freno del delantero pasa lo de siempre volvemos con muchos huecos y es de light que deja muy mal marcado su sector porque sale a presionar pese a que se que tiene que estar en cubrir en fin nada un cúmulo de errores donde de light es bastante culpable tal vez en sus últimos partidos van a cancelar porque por ano no lo siguen tanto pero el united y el tormund están como muy al acecho así que bueno vamos a ver qué sucede ahí 20 minutos estamos con ofensiva vamos a ver si ahorita funcionan para algo, jars con la pelota toca para pieri es una presión de a uno no me sirve para nada, pelotazo largo, bueno, espalda de light otra vez dios mio la espalda muchachos por favor todos volviendo todos volviendo estaría bueno hacer algo no? porque si no a ver si le damos un poco de agresividad a las marcas sobre todo para la presión vamos a bajar a positiva porque con la ofensiva tenemos mucho menos la pelota hacemos como cuando pongo ofensiva hacen más directo el juego jars con el tiro libre bueno si entraba ya empezamos a bajar la persiana a ver tiro libre de de jong, frenki barrera centro al área, pasan todos, nadie va por ella por favor la puteada en el vestuario va a ser pero interesante a ver pelota de la antebrarea penal pero hay bar vamos a ver vamos a ver el episodio pasado nos cobraron un penal por este medio vamos a ver si ahora vuelve a suceder Morten Torsby hizo la falta vamos a ver que cobran si hay algo, si no hay nada veremos es penalti el bar ayuda a confirmar ay dios mio no quería entrar ahí que detestable el sistema para cambiarlo Tadic gol carajo vamos casi la barra de vuelta gol 12 de la temporada para Tadic nos ponemos a tiro en el primer tiempo ay muchachos mira como entra esa pelota increíble va a terminar la primera parte 2-1 partido abierto tenemos tenemos tiempo tenemos tiempo pero acá hay que decir que dieron asco verdad a diferencia de la vida real esta plantilla me ha parecido que en la vida real tiene mucha más determinación de lo que muestra acá pero bueno ahora si va a entrar Cristensen por su banda este y en el medio tal vez hacer un cambio pero no por ahora dejarlas así tal vez y Dolberg ya me parece mucho mejor Jove Hitch en este rol y algo más eh rival porque obviamente si Black está jugando bastante solo vamos a arrancar el segundo tiempo vamos a arrancar el segundo tiempo vamos a ver que sucede en un partido que se nos ha tornado un poquito puesta arriba en esta final de Copa de Holanda 2-1, tenemos la pena un joven Hitch con la bocha adentro para Van de Vick tiene abierto a Ziyech no lo ve, si lo ve, pero tarde Ziyech, Tadic, Saracho le pegó pero rebotó tiene libre el borde del área Jars advertido nada más tiro libre al borde del área Frenkie Dayon con la pelota con el palo, travesaño recuperamos rebote ya hacemos un poquito más de méritos 50 minutos la creatividad y bueno, vamos a ver que hace también que hace también el equipo de Hirambin en este rato si sale a a matar la ventaja o especula a ver Zendrop saca la defensa Christensen toca atrás para Delay devuelvasela bueno, toca atrás para Blind abre bien contra el equipo vamos y gracias bueno, se damos al rival pero recuperamos Tadic, Van de Vick viene tiro ancha ahhh Jars Joges carga para Van Bergen Torcy Jars Torcy Jars de vuelta Blav Jars sale muy bien bien la presión Siege avanza baja Kim mete centro Hobel Hitch ahhh y peina ahí afuera 60 y 60 perdón 59 eran Christensen de Jong Christensen Sijic Saracho Tadic Pirito afuera no hemos tenido la pelota en este partido no no hemos sabido ganarla creo que el problema no está tan arriba creo que no está acá a ver Saracho por Blind Saracho afuera que entre Comart y pasar a Blink por Frenkie y a Frenkie ponerlo más arriba y a Blink ponerlo de de este pivoter de administrador ahí está bien ahí está el FCO ponerlo en ataque y que vaya a ver tiro libre al borde del área le va a pegar Sijic 69 ¿me mostrará el tiro libre? sí señor muestra para nada barrera vamos a darlo más adelante que no me gusta pero bueno Christensen Hovich con la pelota Sijic atrás para Blind adentro Tadic Tadic oh vamos vamos Tadic ahí está carajo lo buscamos con insistencia y terminamos teniendo el redito se saca la defensa con el control y define muy bien por abajo muy bien Tadic volví a positiva no dejé ofensiva después de ese gol creo que estamos teniendo buenas chances así pero había que apurar a ver Tagliafico mete centro saca la defensa Van de Vick borde del área Van de Vick peor en el palo peor en el palo otra vez al palo saca la defensa es que está bien bien desesperada apretamos merecemos un poquitito más Tadic lesionado tengo los cambios hechos Tadic se va a quedar en el equipo pelota para De Jong a Frenkie Sijic adentro para Tadic Sijic Sijic es la que saca el arquero la que saca el arquero corner vamos Tata y le pico al medio saca la defensa Hovelhich Hovelhich buena para Frenkie Delay Tadic era buenísimo nivel de presión es altísimo es decir un solo cambio nosotros los tres bueno a ver saca Comart Shars Mikhailovich Shars Lab se te va a abrir Tale Fiko bien Nicolás Comart sale con Blind 87 Frenkie de Jong muy bueno el cambio para Sijic de vuelta todo para acá ahí está abría con Nicolás ahí va bien con Tale Fiko llega Nico exigido adentro Blind arco GOOOOOOOL golazo Blind golazo espectacular Blind ahí está un hijo pródigo de la casa pero qué maravilla de gol por favor Tale Fiko Blind vio el espacio le mete zurda la cuelga de un ángulo espectacular lo que hizo Dali Blind 3-2 ahora hacen cambios yo pongo Cauta y a ver qué pasa tremendo gol de Blind por favor Frenkie de Jong con la pelota Tale Fiko Talich De Jong Blind cambio de frente Horwich sigue ahí está sigue adentro no había nadie además de Jailovich con la pelota larga para Comart que baja no salió Nana con Nana hay que salir que mierda otra vez un rechace que queda muerto y otra vez un bolero que duda pero la puta madre y el rechace está la Fiko al medio encima todo mal hicieron Dios mío cuatro minutos más estamos muertos físicamente vamos a ver la posición ofensiva pero se va a terminar 95 y hay prórroga y hay prórroga y hay prórroga Ah, sí Tengo una variante más O no tengo Porque si puedo sacar a Taich Y poner a Neres Creo que puedo Sí, sí Puedo hacer la cuarta variante Vamos a poner a Neres por acá Me da menos Menos tenencia Más verticalidad Menos magia Me aprieto en los pies Pero bueno Creo en él Vamos a dejarlo cubrir un poquito Y bueno Vamos a arrancar la prórroga A ver qué pasa Vamos a dejarlo en positiva nomás Me parece que Que no cambia nada Buen pase para Holchich Ay, tocó al miei Que era largo y ya está Floranus van Vergen Primer tiempo de la prórroga Lo habíamos dado vuelta Lo habíamos dado vuelta No se puede creer Qué fresco Buah Cosas que pasan Hacen el cuarto cambio ellos Arriba el ¿Qué es que no tengo eso? Este chico Vamos a ver Qué pasa Pasa sin mucha Pena ni gloria La prórroga Cuatro que dispara esa puerta Tres goles De cada uno Bueno Se ve terminando esto Termina la primera parte De la prórroga Arranca la segunda Schwarz con la pelota Gutenberg Mihailovic Blap Y últimos 15 Antes de los penales Ahora es cuando me arrepiento Haber sacado a Tadic Pero estaba Estaba fundido Demanza Mihailovic En buen estado Vamos a ser ofensivos Y bueno Si perdemos Perdemos Con la nuestra A ver Corren a favor Pelota Del área Hobel Hitch Crenky De Jong Adentro del área Se mueve Rebota Y sale De a contra De ellos La rifaron Por suerte Tirarriba Los últimos Tres minutitos Estaba Que fico De Jong Abre para Hobel Hitch Está A las manos A las manos Dale Pibito Un partido Importante Para que te luzca Hobel Hitch Por favor Bueno Bueno Se termina El partido 120 Que sensación De mierda Romenni 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 Con la pelota El arroba Tagle Fico Y era buenísima Larga Estuvo bien Buscado Va a tirar Larga La van a tirar Larga Vale La presión La presión De Hobel Hitch Nula Bueno Obviamente Están Les vamos a auto elegir A ver Que me arma Hobel Hitch Van de Vic De Jong Y Blin Del último Van de Vic El último Y Blin El tercero Blin Del segundo Hobel Hitch El tercero Vamos a darle a Frenkie Y después Qué parte De tu hermana Penales Vamos a pararlo Y vamos a Se va a ver Medio como el orto Pero bueno De la portería TV No Niña de banda Tal vez De la portería Claramente Se vienen Los penales Entonces Le va a pegar Siege El primero Baja Kim Adentro Vamos 1 a 0 Siege Viene Blap Copa de Holanda Final Viene Blap Adentro Vamos a nana Vamos a nana Viene Dali Blind Es que metió el gol De los 88 Pero no se empataron Blind Adentro Vamos Bien Dale Vamos a nana Viene Shars Veterano Jugador Ya Ex Azeta Almark Adentro Mucha clase Juego De mundiales Varios Hobel Hitch Ay Pibito Adentro Vamos Le tenía Muy poca confianza Mihaglovich Con ese apellido No puedo errar penales Ahí está Ay 3-3 Va Donny Van De Vick Vamos pibes Van De Vick Adentro Vamos Vamos a nana Vamos a nana Viene Tors Viene Central Vamos a nana Perdón el 5 Igualmente Vamos a nana Ay Y para el otro lado Cuatro iguales Viene Frenkie Frenkie Es esta nana Vamos Ay Casi La puta madre David Neires Bueno Ahora empiezan Todos los muertos Son buenos Pero patean Como el orto De los penales Neires Ahí está Warner Hanata Encomendados A andre Onana Viene Rienstra Se complicó el partido Rienstra Onana Parecía que entraba Vieron a nana Viene Christensen Christensen Adentro Vamos Vamos Sigue vivo el ajax Vamos a nana Vamos a nana Por favor Viene Hoech Viene Hoech Vamos a nana Penales de mierda Vamos a nana Vamos a nana Vamos a nana Vamos a nana Pero tira las manos Hijo de puta De light Con el penal Matic Está bien Matic Vamos 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 Obligamos A que patee Gutenberg Gutenberg Toda la presión Para Gutenberg No te cagues Gutenberg 7-6 Ajax arriba Onana Contra Gutenberg Vamos Vamos a nana Pero la puta madre Estirate Morocho Dale Metele ganas Va a comer Este Es un perro Para patear penal Pedicil La patea La Concha De Madre Bueno Segundo Matchpoint Para Hidden Beam Terhar Romani El 9 Que entró En el segundo Tiempo Que hizo El tercero Me parece Contra Muñones Onana Onana No va Muñoncito No va Onana Carajo Vamos Salva El equipo Otra vez Bataglia Fico Adentro Nicolás Vamos Vamos Onana Por favor Esta Esta 8-7 Viene Floranus Floranus Vamos Onana Por favor Vamos 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 Floranus Pero te patea Al medio Onana Y te quedas En el medio Y no agarras Y ahora Bonana Bueno Ahora si Agarrate Bonana Adentro Adentro Onana Y se jugó Con los pies Y ahora Patea Arquero Ellos Patea Han Y se saluda Con Onana Una mala onda Total Se quedan Todos Pensativos Hacen Las cuentas 9-8 Ahí está Se vio Viene Han Onana Onana El Hay Carajo Ahora si Onana Vamos 9-8 En los penales Por favor Que manera De sufrir Eso Onana 4 penales Atajados 4 penales A Rienstra A No 3 penales Perdón Rienstra Tarja Romani Y a Han El arquero Es raro Neres Y Comert Pero anotaron Si El Fling Hobbit Fan De Big De Jong Dicen De Like Tag Lefico Y Onana Patearon Los 11 De cada lado Se tuvo que definir En el último En el arquero Impresionante Que manera De sufrir Este partido Uff Bueno Espero que Sigan acá Todavía Dejen su like Suscribanse al canal Si no lo están Me parece que es De las mejores maneras De terminar Al menos La temporada Futbolística Con este Con este Partido Y Y nada Nos vemos en próximos videos Ya hablando del periodo de fichajes Y de Y de Bueno De los jugadores Que voy a comprar O de los que quiero Intentar traer Depende de cuánto Dinero disponible tengamos Que no sé si va a ser mucho Así que bueno Nos vemos en el próximo video Gente Estoy Cansado Abrazo grande Chau 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 ¡Gracias!